Es mi viejo vals que canté para ti, para que recuerdes que quise tu amor, para que no olvides que vivo por ti, y que nunca, nunca te alejes de mí. Es mi viejo vals que te vuelvo a cantar, con el alma llena de dulce emoción, plenas de romance, de dicha y amor, están las locas de mi viejo vals. Es mi viejo vals que te vuelvo a cantar, con el alma llena de dulce emoción, plenas de romance, de dicha y amor, están las locas de mi viejo vals. ¡Gracias!